Bienvenidos a Fauna Fascinante. En este canal, emprenderemos un apasionante viaje al asombroso mundo de la vida salvaje. Aquí, exploraremos las maravillas de la naturaleza, desde las profundidades de los océanos hasta las cumbres de las montañas, para descubrir la belleza y la diversidad de nuestro planeta. Cada episodio será un recorrido por la vida de criaturas extraordinarias, desde los depredadores más feroces hasta los seres más pequeños y misteriosos. Te sumergiremos en sus hábitats, compartiremos datos interesantes, curiosidades, lo más importante, la importancia de conservar y proteger estas maravillas naturales. Así que, si eres un amante de la naturaleza, un curioso de corazón o simplemente alguien que busca una experiencia educativa y entretenida, has llegado al lugar indicado. Únete a nosotros en Fauna Fascinante mientras desentrañamos los secretos de nuestro mundo natural y celebramos la belleza de la vida en todas sus formas. No olvides suscribirte, darle like y activar la campana para no perderte ninguno de nuestros emocionantes episodios. Vamos a comenzar este viaje juntos. El Congo, situado en el corazón de África, es un tesoro inexplorado de biodiversidad que alberga algunos de los ecosistemas más ricos y diversos del planeta. Con una extensa extensión de selvas tropicales, vastas llanuras, montañas y ríos majestuosos, este país africano es el hogar de una gran variedad de especies de flora y fauna que desafían la imaginación. En este contexto, exploraremos la biodiversidad del Congo, destacando su importancia global y la fascinante variedad de vida que florece en sus exuberantes paisajes. Desde el misterioso Okapi hasta los gorilas de montaña, este país africano se destaca como uno de los tesoros de la naturaleza en nuestro mundo, y en este video, te invitamos a un viaje para descubrir su riqueza. El Okapi, Fauna Fascinante del Congo. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Fauna Fascinante. Hoy, exploraremos uno de los animales más misteriosos y poco conocidos del mundo, el Okapi. Originario de la selva del Congo, este pariente de la jirafa es una verdadera joya de la biodiversidad africana. En este video, te llevaré a un viaje profundo en el mundo del Okapi, compartiendo información, similitudes con otros animales y algunas curiosidades que seguramente te sorprenderán. El Okapi, científicamente conocido como Okapi a Johnstony, fue descubierto por los naturalistas europeos a finales del siglo XIX. Su descubrimiento fue un gran logro, ya que anteriormente se creía que era un animal mitológico. El Okapi es nativo de la República Democrática del Congo y se encuentra en las densas selvas tropicales de la cuenca del río Congo. Es una especie tímida y solitaria que se esconde en la espesura de la selva, lo que hace que sea difícil de avistar en su entorno natural. El Okapi es un animal único y fascinante que comparte similitudes sorprendentes con otros parientes del mundo animal. Aunque es pariente de la jirafa, su aspecto es bastante diferente. Mide aproximadamente 1.5 metros de altura en la cruz y su pelaje es de un color marrón rojizo, con patrones de rayas blancas en sus patas y un trasero de color blanco. Lo más notable, sin embargo, es su lengua extremadamente larga y prensil, que puede alcanzar hasta 45 centímetros. Esta lengua es similar en estructura a la de la jirafa y le permite alcanzar hojas en lo alto de los árboles y arbustos. Otra característica distintiva del Okapi es su cuerno occipital. El término occipital en referencia a los Okapi se refiere a una característica anatómica particular de estos animales. El Okapi posee un cuerno occipital, que es una pequeña protuberancia ósea en la parte posterior de su cráneo. Este cuerno occipital es muy pequeño y generalmente no es visible a simple vista. A menudo se considera que el cuerno occipital tiene un papel en la comunicación entre los Okapis, aunque su función exacta no está completamente comprendida. Es importante destacar que el cuerno occipital del Okapi es una característica bastante discreta en comparación con el cuerno prominente de algunas otras especies de ungulados, como los rinocerontes. En el caso del Okapi, este cuerno occipital es un ejemplo de cómo la evolución ha dado lugar a características únicas y especializadas en diferentes especies de animales para adaptarse a sus entornos y necesidades específicas. Una proyección ósea que se encuentra en la parte trasera de su cráneo. Aunque es pequeño y raramente visible, se cree que este cuerno está relacionado con la comunicación entre los Okapis. El Okapi es un animal esquivo y se considera principalmente crepuscular, lo que significa que es más activo durante el amanecer y el atardecer. Su hábitat natural en la selva del Congo es un lugar de una densidad asombrosa, donde la vegetación es tan espesa que a menudo se esconde de los depredadores. Se alimenta principalmente de hojas, frutos, hierbas y ramas, utilizando su lengua larga para alcanzar la vegetación en lo alto. A pesar de su naturaleza misteriosa, el Okapi se enfrenta a numerosas amenazas en la actualidad. La pérdida de hábitat debido a la deforestación y la caza furtiva son dos de los principales desafíos que enfrenta esta especie. Afortunadamente, se han establecido reservas y parques nacionales en la República Democrática del Congo para proteger al Okapi y su hogar. El Okapi es el símbolo nacional de la República Democrática del Congo. A pesar de su parentesco con la jirafa, el Okapi tiene una apariencia mucho más similar a la de un caballo o un cebra debido a sus rayas en las patas. Durante muchos años, se le conoció como el unicornio africano debido a su rara apariencia. Las crías de Okapi son muy juguetonas y a menudo son vistas saltando y corriendo en sus primeros días de vida. Su lengua larga y prensil les permite alcanzar las hojas de árboles y arbustos espinosos sin lastimarse. El Okapi y las cebras, ¿cuáles son sus similitudes? En un vistazo rápido, el Okapi y las cebras podrían parecer animales muy distintos, pero si observamos con más detenimiento, encontraremos algunas similitudes fascinantes entre estos dos mamíferos equinos. En este texto, exploraremos estas similitudes y descubriremos lo que hace que estos dos animales sean más parecidos de lo que a simple vista parecen. 1. Rayas en las patas. La característica más evidente que comparten los Okapis y las cebras son las rayas en sus patas. Las cebras son conocidas por sus distintivas rayas blancas y negras, mientras que los Okapis tienen rayas de color blanco que adornan sus patas delanteras y traseras. Esta similitud en el patrón de rayas ha llevado a que se llame al Okapi el cebra de la selva. 2. Ecosistema africano. Tanto los Okapis como las cebras son nativos del continente africano, lo que significa que comparten el mismo continente como su hábitat natural. Las cebras se encuentran en diversas regiones de África, mientras que los Okapis se restringen principalmente a la selva del Congo en la República Democrática del Congo. Esta ubicación compartida en el continente africano es una similitud geográfica significativa. 3. Relación con los caballos. Tanto los Okapis como las cebras pertenecen a la familia de los equinos, lo que significa que están relacionados con los caballos y los burros. Esta relación filogenética es una conexión biológica que comparten, a pesar de las diferencias visuales evidentes. 4. Comportamiento herbívoro. Otra similitud entre Okapis y cebras es su dieta herbívora. Ambos se alimentan de una variedad de vegetación, incluyendo hojas, hierbas y frutos. Su adaptación a una dieta basada en plantas es una característica fundamental de su estilo de vida. A pesar de estas similitudes, es importante recordar que los Okapis y las cebras son especies distintas con adaptaciones únicas a sus entornos específicos. Mientras que las cebras han desarrollado sus rayas para camuflarse y disuadir a los insectos, los Okapis se han adaptado a la densa selva del Congo con su pelaje y patrón de rayas característicos. En resumen, aunque el Okapi y las cebras comparten algunas similitudes notables, como las rayas en las patas y su dieta herbívora, también tienen muchas diferencias que los hacen únicos en su propio derecho. Estudiar estas similitudes y diferencias nos permite apreciar la diversidad de la vida animal en nuestro planeta y cómo cada especie ha evolucionado para sobrevivir en su entorno particular. El Okapi y la jirafa, dos maravillas del mundo animal. Cuando hablamos de animales asombrosos y únicos, tanto el Okapi como la jirafa ocupan lugares destacados en esa lista. Aunque estos dos animales pueden parecer muy diferentes a simple vista, comparten una relación sorprendente debido a su parentesco dentro de la familia jirafidae. En este texto, compararemos y contrastaremos al Okapi y la jirafa, explorando las similitudes y diferencias que hacen que ambas especies sean verdaderas maravillas de la naturaleza. Similitudes. Parentesco. La similitud más significativa entre el Okapi y la jirafa es su parentesco. Ambos pertenecen a la misma familia, jirafidae, lo que los relaciona desde el punto de vista evolutivo. Lengua prensil. Tanto el Okapi como la jirafa poseen lenguas largas y prensiles que les permiten alcanzar alimentos en lugares altos. La lengua de la jirafa puede llegar a medir hasta 45 centímetros, mientras que la del Okapi es similar en estructura y función. Diferencias. Tamaño y aspecto. La jirafa es famosa por ser el mamífero terrestre más alto del mundo, alcanzando alturas de hasta 6 metros. Su pelaje presenta manchas o parches irregulares en tonos de marrón y beige. Por otro lado, el Okapi es mucho más pequeño, con una altura de alrededor de 1,5 metros en la cruz, y su pelaje es de un color marrón rojizo, con rayas blancas en las patas. Hábitat. La jirafa se encuentra en regiones abiertas y semiáridas de África, mientras que el Okapi se restringe a la densa selva del Congo en la República Democrática del Congo. Sus hábitats son extremadamente diferentes debido a estas ubicaciones geográficas contrastantes. Comportamiento. Las jirafas son animales sociales que a menudo forman grupos llamados torres. El Okapi, en cambio, es generalmente solitario y tímido, lo que lo hace más difícil de observar en su entorno natural. Parches de pelaje. Mientras que la jirafa presenta manchas o parches bien definidos en su pelaje, el Okapi tiene un patrón de rayas más útil en sus patas, lo que le ha valido el apodo de cebra de la selva. En resumen, el Okapi y la jirafa comparten una relación evolutiva interesante y tienen características en común, como sus lenguas prensiles. Sin embargo, también presentan notables diferencias en tamaño, aspecto, hábitat y comportamiento, lo que demuestra la asombrosa diversidad que existe en el mundo animal. Amos son ejemplos impresionantes de la belleza y adaptación de la naturaleza a diferentes entornos. Gracias por unirte a nosotros en este episodio de Fauna Fascinante. Esperamos que hayas disfrutado explorando el asombroso mundo de la vida salvaje y que hayas aprendido algo nuevo y emocionante. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir descubriendo la belleza y diversidad de la naturaleza, te invitamos a suscribirte y activar la campana para recibir notificaciones de futuros episodios. Recuerda, cada criatura y ecosistema tienen su propia historia que contar. Y nosotros seguiremos compartiendo esas historias con pasión y dedicación. Así que, mantente curioso, sigue explorando y cuidando nuestro planeta. Hasta la próxima en Fauna Fascinante. Y que el Okapi siga deslumbrando nuestro hermoso planeta.